¡Hola amigos! Bienvenidos a la clase de español. Y comenzamos con las maracas. ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente amigos! ¡Y ahora vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar calabazas! A ver, decimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez calabazas! ¡Diez calabazas! ¿Y decimos adiós a las calabazas? ¡Adiós calabazas! ¡Adiós calabazas! ¡Adiós calabazas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós calabazas! ¡Adiós calabazas! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Vamos a ver qué colores tengo hoy! ¡Hoy tengo muchos colores en mis calabazas! A ver, amigos, me ayudas con los colores. ¿Qué color es este? ¡Azul! ¡La calabaza es azul! ¡La calabaza es azul! ¡La calabaza es azul! ¿Y de qué color es esta calabaza? Rosada. La calabaza es rosada. La calabaza es rosada. La calabaza es rosada. ¿De qué color es esta calabaza? Verde. La calabaza es verde. La calabaza es verde. ¿De qué color es esta calabaza? Amarilla. 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 La calabaza es amarilla. ¿De qué color es esta calabaza? Roja. La calabaza es roja. La calabaza es roja. La calabaza es roja. ¿De qué color es esta calabaza? Morada. La calabaza es morada. La calabaza es morada. La calabaza es morada. Pero, ¿así son las calabazas? No. ¿De qué color es la calabaza? Anaranjada. 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 La calabaza es anaranjada. Muy bien, amigos. A ver, amigos. Y voy a mostrarte lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el gato. 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 Aquí tenemos la araña. 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 tenemos la calabaza, la calabaza, la calabaza. Y aquí tenemos el murciélago, el murciélago, el murciélago, el murciélago. Excelente amigos y decimos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está? ¿dónde está la nariz? Nariz, 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 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están los ojos? Los ojos, los ojos, los ojos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las orejas? Las orejas, las orejas, las orejas, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la boca? La boca, 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 la boca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? La cabeza, la cabeza, la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las manos? Manos, manos, manos. ¡Mano! ¡Listos, amigos! Y a ver qué tengo yo aquí en mi bolsa negra hoy. En la bolsa negra tengo el gato. Decimos el gato, el gato, el gato. Y ponemos el gato enfrente, el gato atrás, el gato arriba, el gato abajo, el gato a un lado y al otro lado. ¡Eso me gusta a mí! ¡A mí! Muy bien, amigos. Aquí en la bolsa negra tengo... ¡Oh! ¡La araña! ¡La araña! Y decimos... La araña en frente, la araña atrás, la araña arriba, la araña abajo. La araña a un lado y al otro lado. ¡Eso me gusta a mí! ¡A mí! ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? Tenemos... ¡El murciélago! ¡El murciélago! ¡El murciélago! Y decimos... ¡El murciélago enfrente, el murciélago atrás, el murciélago arriba, y el murciélago abajo. ¡El murciélago a un lado y al otro lado! ¡Eso me gusta a mí! ¡A mí! A ver, ¿qué más tengo aquí? ¡Chicos! ¡Oh! ¡Es una calabaza! La calabaza. La calabaza. La calabaza. Y decimos... La calabaza en frente, la calabaza atrás, la calabaza arriba, la calabaza abajo. La calabaza. La calabaza a un lado y al otro lado. ¡Eso me gusta a mí! ¡A mí! Pero esta calabaza es muy pequeña. La calabaza es pequeña. La calabaza es pequeña. La calabaza es muy pequeña. ¡Ah! Yo tengo otra calabaza. ¡Mi calabaza es grande! Y decimos... La calabaza en frente, la calabaza atrás, la calabaza arriba, la calabaza abajo. La calabaza a un lado y al otro lado. ¡Eso me gusta a mí! ¡A mí! ¡Muy bien, amigos! ¡Excelente! Y repasamos. El gato. El gato. El gato. La araña, la araña, la araña, la araña. La calabaza, la calabaza, la calabaza. El murciélago, el murciélago, el murciélago. ¡Muy bien, amigos! Y decimos... ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, amigos!